María Jiménez ha muerto en su casa de Sevilla a los 73 años. La cantante triunfó en los años 70 y 80 con su personal voz, su forma de bailar y su garra sobre el escenario. Dedicó 50 años a la música, grabó 20 discos y recibió, entre otros reconocimientos, la medalla de oro al mérito en las bellas artes en 2022. Nacida en el barrio sevillano de Triana, donde ha fallecido, se marchó a Barcelona con 15 años y allí se subió por primera vez a un escenario en el tablao flamenco Villarrosa, al que seguiría el de los gallos en Sevilla y las brujas en Madrid. Sacó su primer disco en 1975, que fue un éxito, al que sucedieron otros. De esa década son temas como Con golpe de pecho, Vámonos, Se acabó o No sé si viviré. En 1982 estrenó su primera película, Perdona mi amor. También participó en la serie de televisión Todos los hombres sois iguales. En los 90 decidió retirarse, pero volvió a los escenarios en el 2000 con un nuevo disco de recopilación, al que siguió Donde más duele, con el subtítulo de María Jiménez canta por Sabina. Estuvo casada con el ya fallecido actor José Sancho, con quien mantuvo una tormentosa relación y de la que nació su hijo Alejandro. En el año 2004 denunció a su ya ex marido por supuestos maltratos y se convirtió en icono feminista. Han sido muchos los reveses que sufrió en su vida como la pérdida de su hija, anterior a su matrimonio con Sancho, en accidente de tráfico y un rosario de enfermedades.